Bienvenidos nuevamente a mi canal, el día de hoy veremos la técnica de integración por fracciones parciales con el caso cuando tenemos factores lineales distintos la expresión general del polinomio es el polinomio entre ax por b más b, ax2 más b2, axn más bn y se descompone en una fracción de este tipo algunos en lugar de ponerle c1, c2, cn, le ponen a, b, c, etc pero eso no cambia mucho en nuestro resultado, de hecho ni siquiera lo altera es nada más cuestión de una técnica o de un estilo para esto tenemos aquí nuestro polinomio que viene siendo esta parte y la parte de abajo es la fracción que tenemos aquí como producto de factores solamente que aquí está como un polinomio también lo que tenemos que hacer aquí es factorizarla y para esto es, voy a buscar dos números que multiplicados me den menos 2 y sumados más 1 entonces esto es x más 2 y x menos 1 entonces ya tenemos esta parte y esta fracción la voy a escribir como c1 entre x menos 1 más c2 entre x más 2 cuando esto está dividiendo y lo paso multiplicando me quedaría 3x menos 1 igual a c1 al tener que esta multiplica a esta expresión el x menos 1 con este se anulan porque se dividen y me queda 1 y solamente me queda x más 2 más c2 y aquí sucede lo mismo en la otra el x más 2 con el otro se anulan y me queda el x menos 1 y aquí es donde viene una diferencia en la técnica para resolver las fracciones parciales entonces hay algunos que multiplican esta expresión hacen un sistema de ecuaciones y lo resuelven hay un método que relativamente se dice que es más sencillo en el cual consiste en ir anulando o haciendo cero los factores ¿cómo es eso? asignándole valores a x podemos decir que si x es igual a 1 por ejemplo este factor sería 3x1 menos 1 es igual a c1 por 1 más 2 más c2 por 1 menos 1 y esto se hace cero en automático y se elimina todo el término entonces nada más nos va a quedar c2 y por lo que nos queda 3x1 es 3 menos 1 es 2 por lo que es 2 es igual a 3c1 por lo que 2 tercios y ya tenemos el valor de c1 hacemos lo mismo para encontrar c2 pero ahora hacemos el otro término cero entonces para que se haga cero decimos que x va a valer menos 2 entonces decimos si x es igual a menos 2 entonces sería 3 por menos 2 menos 1 sustituimos aquí más c1 igual a c1 por menos 2 más 2 más c2 por menos 2 menos 1 y tenemos que este término se anula y solamente nos va a quedar c2 serían 3 por 2 menos 6 menos 1 menos 7 es igual a menos 3c2 despejamos nuevamente y me queda que menos 7 entre menos 3 es igual a c2 al aplicar la ley de los signos me queda 7 tercios porque menos entre menos da más y ahora ya podemos nosotros sustituir en la integral para poderla resolver lo que hacemos ahora es sustituir el valor de c1 que era 2 tercios que teníamos c1 entre x más 1 por dx más c2 entre x más 2 por dx y este era x menos 1 porque aquí están multiplicados me dan este más 1 y perdón sumados más 1 y multiplicados menos 2 entonces ahora lo que hacemos es sustituir los valores c1 nos dio 2 tercios dx menos 1 por dx y c2 nos dio 7 tercios dx más 2 por dx al ser una constante la puedo sacar de la integral igual con el 7 tercios y tenemos que este sería un integral de la forma de u sobre u porque el diferencial de x menos 1 es de x y está completo por lo que tendríamos aquí 2 tercios del logaritmo natural de x menos 1 más 7 tercios del logaritmo natural de x más 2 más 7 podemos verificar aquí rápidamente si u es x menos 1 el diferencial de u es de x por eso decimos que está completo igual en el otro lado si decimos que u es igual a x más 2 de u es de x y ahí está resuelta la integral pero veamos otro ejemplo antes de ver el segundo ejemplo te agradecería mucho si te suscribes a mi canal y activas la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando hacemos un nuevo video en este segundo ejemplo ahora los factores lineales son 3 no son 2 como el caso anterior entonces procedemos de la misma manera 4x cuadrada menos x más 1 sobre x menos 1 x más 3 y x menos 6 igual los acomodo por fracciones parciales c1 entre x menos 1 más c2 entre x más 3 más c3 entre x menos 6 y resuelvo esta ecuación este al pasarlo multiplicando me va a quedar 4x cuadrada menos x más 1 es igual a c1 y me van a quedar estos 3 multiplicando c1 pero este está dividiendo que es igual a este por lo tanto solamente me quedan estos 2 porque estos se dividen y me queda la unidad y me queda c1 por x más 3 por x menos 6 en c2 hacemos lo mismo estos 3 al estar uno multiplicando dividen entre este se nos elimina este y me quedan estos 2 x menos 1 por x menos 6 más c3 y exactamente lo mismo estos 3 multiplican se divide con el x menos 6 y se me queda x menos 1 por x más 3 entonces ahora hacemos lo mismo para poder eliminar los términos vamos a escoger el valor de x que me haga ser los demás entonces decimos si x igual por ejemplo aquí sería menos 3 entonces sería 4 por menos 3 al cuadrado menos 3 más 1 es igual a c1 por menos 3 más 3 que este se va a hacer 0 pero bueno lo voy a sustituir menos 3 menos 6 más c2 por menos 3 menos 1 menos 3 menos 6 más c3 por menos 3 menos 1 menos 3 más 3 que este también se hace 0 por lo que nada más me quedan estos términos sería 3 al cuadrado 9 por 4 36 más 3 más 1 es igual a menos 4 menos 9 serían más 36 36 c2 de donde tendríamos que 40 es igual a 36 c2 de donde se obtiene que c2 es 40 sobre 36 al pasar dividiendo y al simplificar tenemos que le podemos dar cuarta son 10 sobre 9 y tenemos el valor de c2 hacemos lo mismo para encontrar c1 y c3 ahora vamos a escoger otro valor por ejemplo menos 6 y decimos si x es igual a menos 6 entonces va a ser 4 por menos 6 al cuadrado menos 6 más 1 es igual a c1 por menos 6 más 3 perdón no sería menos 6 sería 6 para que se haga 0 ¿si? 6 entonces aquí sería 6 aquí sería 6 aquí sería 6 también aquí 6 menos 3 perdón 6 menos 6 con lo cual este se va a hacer 0 seguimos con el de c2 6 menos 1 6 menos 6 el cual también este se hace 0 y el último sería c3 por 6 menos 1 por 6 más 3 por lo que aquí serían 36 72 144 menos 6 más 1 igual porque este quedamos que era positivo me queda nada más el último término 9 y 5 45 igual a 45 c3 y hacemos lo mismo despejamos nuestro constante 3 que sería 145 menos 6 139 es igual a 45 c3 y donde c3 es 139 sobre 45 el cual ya no se puede simplificar hacemos lo mismo ahora pero para eliminar este los otros dos términos ya tenemos menos 3 6 ahora me falta el 1 sería entonces si si x es igual a 1 entonces me va a quedar 4 por 1 al cuadrado menos 1 más 1 es igual a c1 por 1 más 3 por 1 menos 6 más c2 por 1 menos 1 por 1 menos 6 que este es de los que se van a hacer 0 más c3 por 1 menos 1 por 1 más 3 que también este es de los que se hace 0 por lo que se simplifica nuestra expresión 4 estos se nulan me queda 4 es igual a 4 menos 5 entonces sería 4 por menos 5 menos 20 c1 de donde si despejamos el valor nos queda que c1 es igual a 4 entre menos 20 y si le damos cuarta la expresión nos quedaría c1 igual a menos un quinto y ahora lo que tenemos que hacer es sustituirlo acá en la integral para poder resolver este cada una de las integrales parciales que me van a quedar sustituyamos ahora los valores que nos dieron de las constantes pero antes sería aquí que damos que era c1 entre x menos 1 por dx más la integral de c2 por x más 3 por dx más c3 por x menos 6 por dx entonces ya tenemos nuestras fracciones parciales ahora lo que tenemos es sustituir para poder resolver c1 era menos un quinto dx menos 1 más c2 son 10 novenos dx más 3 y c3 era 139 45 agos dx menos 6 por dx al ser todas ellas constantes podemos sacarlos de la integral perdón aquí viene su falta entonces sería menos un quinto de la integral de dx por x menos 1 entre x perdón más 10 novenos de la integral de dx entre x más 3 más 139 a 45 agos de dx sobre x menos 6 con lo que se puede ver que todas son la expresión de du sobre u la cual es la fórmula del logaritmo natural porque podemos verificar que el diferencial está completo en todas si digo que u es x menos 1 de u es dx con lo cual se cumple lo mismo sucede en la segunda x más 3 de u es dx y en la tercera sucede lo mismo x menos 6 de u es de x por lo que podemos aplicar de manera rápida la fórmula de du entre u que sería un quinto logaritmo natural de x menos 1 más 10 novenos del logaritmo natural de x más 3 más 139 45 agos del logaritmo natural de x menos 6 más la constante de integración espero que este video sea de gran utilidad para todos los jóvenes que estudian cálculo integral en bachillerato en ingenierías recuerden los saludos amigos jaramáticas no olviden suscribirse a mi canal darle like y compartir